La coordinación y comunicación va a ser clave entre estos tres estados, ya nos pusimos de acuerdo en hacer algunos ajustes con los sistemas de radiocomunicación que se van a tener para poder tener una mayor y mejor reacción cuando exista alguna situación de riesgo en cualquiera de los tres estados. Lo que sucede el día de hoy es el hecho de que estamos mandando un claro mensaje, que los tres estados aquí representados estarán trabajando de la mano, de una manera coordinada, no solamente para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, sino para garantizar que vamos a utilizar todos los instrumentos que estén a nuestro alcance para garantizar la seguridad de las familias en estos tres estados. Somos la región noreste de México, es la región económicamente más importante y que más ha crecido. Somos una misma zona, Nuevo León va a adoptar las buenas prácticas de los vecinos. Hoy Tamaulipas nos mostró la eficiencia de poner lo que ellos llaman estaciones de seguridad cada 50 kilómetros en las carreteras a todas las puentes fronterizos de Tamaulipas y Nuevo León con mucho gusto va a replicar y hacer la misma estrategia de tener oficinas de fuerza civil, destacamentos cada 50 kilómetros de aquí a la frontera. Gracias. 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 Gracias.